5 curiosidades sobre Arsenal, parte 2 El primer mapa de Arsenal fue un mapa creado por la comunidad llamado Canyon Este mapa fue creado en la primera versión de Arsenal, conocida como Gang Game En este lugar se podía ver un ovni hecho por Roblox Aunque se sabe que la comunidad ha creado este mapa, no se conoce el creador original Este mapa estuvo activo durante 4 meses, desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2015 Que fue eliminado por siempre de Arsenal 50 likes para tercera parte, sígueme y nos vemos